¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un lindo zorro. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar su lindo ojo. Luego dibujo su puntiaguda nariz de zorro. Y su otro ojo, como esto. Le dibujo la boca y la forma de su cabeza. Con sus dos orejas en forma de triángulo. Ahora dibujemos su cuerpo. Le dibujo una parte peluda alrededor del cuello. Luego dibujo sus piernas. Ella está sentada. Finalmente dibujo su gran cola. ¡Genial! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Le coloreo las orejas y la mitad de las patas de negro. Para los oídos internos uso rojo claro. Luego coloreo su pelaje con este marcador naranja. Y el resto lo dejo blanco. Finalmente utilizo verde y azul claro para el fondo. ¡Azul claro! ¡Asombroso! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Gracias!